Hola a todos, esto es Cardiálogos, una vez más con ustedes presentando un video podcast donde hablamos acerca de interesantes artículos publicados en el tema de la cardiología. Recuerden que este es un podcast dirigido a profesionales de la salud y las opiniones que se expresan aquí no necesariamente tienen que ver con las opiniones de TechSalud. Pero en esta ocasión tenemos un artículo muy interesante y unos invitados todavía más interesantes. Me acompaña el día de hoy el doctor Cristian Juárez, que es residente del primer año de cardiología. ¿Cómo estás Cristian? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Gracias Cristian. Y el doctor Carlos Gerge Sánchez, pues quien es un apreciado maestro mío y de la cardiología, es encargado de la residencia de cardiología tecnológica en Monterrey y también encargado del departamento de investigación del tecnológico, específicamente de TechSalud. Doctor, hoy vamos a hablar acerca de un artículo que tiene que ver con la anticoagulación en una población muy específica y muy especial. Cristian, ¿puedes presentarnos el resumen de este artículo? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a platicar sobre el trabajo que se hizo de Rivarock-Savan en fibrilación auricular asociado a cardiopatía reumática. Este estudio fue publicado a mediados de agosto en el New England Journal of Medicine y también fue presentado en el Congreso Europeo de la Sociedad de Cardiología poco después de su publicación. El autor principal es el doctor Stuart Connolly, él estudió en la Universidad de McMaster en Ontario, Canadá, donde actualmente él es cardiólogo y electrofisiólogo, también estudió electrofisiología en Stanford. Bueno, y como sabemos, pues este estudio es importante porque los pacientes con fibrilación auricular tienen un mayor riesgo de eventos vasculares cerebrales isquémicos. También, como se han visto, que se han hecho varios estudios aleatorizados en los cuales se han demostrado la eficacia tanto de los antagonistas de la vitamina K como los anticoagulantes directos para la prevención de estos eventos vasculares cerebrales. Sin embargo, estos estudios excluyeron a los pacientes que tienen una etiología reumática de fibrilación auricular. Entonces, los investigadores se formularon la siguiente pregunta de investigación. La eficacia y seguridad de Rivaroxaban es no inferior a la de antagonistas de la vitamina K para prevenir eventos vasculares cerebrales o embolismos sistémicos en países de bajo y mediano ingreso con fibrilación auricular asociada a enfermedad cardíaca reumática. Para responder a esta pregunta, se diseñó un ensayo clínico abierto de la inferioridad en el cual se incluyeron pacientes mayores de 18 años que tenían el diagnóstico de enfermedad reumática de fibrilación o flotero auricular que además tuvieran uno de los siguientes criterios. Un Schatz-Basch mayor o igual a 2, estenosis mitral con un área valvular menor a 2 cm2 o bien evidencia ecocariográfica de contraste auricular izquierdo o de un trombo auricular izquierdo. La intervención fue Rivaroxaban o una dosis ajustada de antagonistas de vitamina K con un INR meta de 2 a 3. El objetivo primario fue un compuesto de eventos vasculares cerebrales, embolismos sistémicos e infarto del miocardio o muerte. El objetivo de seguridad fue hemorragia mayor definida por la Sociedad Internacional de Trombosis y Amostasia. Pero aquí lo que llama la atención es que durante el curso del estudio se observó una menor tasa de eventos vasculares cerebrales a la esperada y una menor mortalidad. Por esto el comité directivo decidió cambiar el objetivo primario para los desenlaces primarios del estudio ACTIV, los cuales fueron compuesto de EBC, embolismo sistémico, infarto miocardio o muerte de causas vasculares. Como resultados, pues en total fueron 4.500 pacientes en 138 sitios de 24 países, 2.275 en el grupo Rivaroxaban y 2.256 en el antagonista de vitamina K. El principal resultado fue un 8.26% de los pacientes con Rivaroxaban tuvo el objetivo primario compuesto, lo cual es una diferencia significativa con el 6.42% de los pacientes del grupo de antagonistas de vitamina K. Además que hubo una mayor mortalidad y eventos vasculares cerebrales en general en el grupo de Rivaroxaban. Pues a continuación le cedo la palabra otra vez al doctor Luis Carlos para la discusión. Gracias Cristian por este resumen del artículo. Doctor Herges, después de tener por lo menos yo creo que unos 10 o 15 años de desarrollo de estos nuevos anticoagulantes, ahora anticoagulantes directos, y en diferentes escenarios vemos una población que aparentemente no teníamos todavía suficiente evidencia para saber cuál era su mejor tratamiento. Y por ahí van dos preguntas enlazadas. Uno es, ¿hay alguna razón por la que esta población no es abordada hasta ahora? ¿Por qué se había excluido de las investigaciones originales? Y enlazado a eso, si existe algo de información o de evidencia que tengamos hasta el momento en estos pacientes, acerca de la mejor forma de ser anticoagulados. Sí, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar en Cardiálogos, con uno de los estudios de mi punto de vista más importantes que se presentaron en la Sociedad Europea de Cardiología, que fue el estudio Invictus. Las dos preguntas que me hace el doctor Pérez son muy interesantes. Yo voy a empezar de atrás para adelante. ¿Qué evidencia teníamos sobre este escenario? Bueno, por razones logísticas, los estudios aleatorizados controlados los excluyeron. Y los excluyeron porque su objetivo era la fibrilación auricular no valvular. Y decidieron excluir este grupo de pacientes que además no se ven en forma importante en los países desarrollados. La incidencia es baja. Entonces decidieron irse sobre la fibrilación auricular no valvular y excluyeron este grupo. Sin embargo, en todos los estudios aleatorizados controlados pivote hubo una proporción no muy grande, pero hubo proporción de pacientes con enfermedades valvulares, específicamente leves y moderadas. Lo que estaba excluido estrictamente eran las enfermedades críticas, aórticas, mitrales. Y en ese mismo escenario siempre surgió la pregunta si era posible utilizar anticoagulantes orales directos con la misma efectividad y seguridad en la población valvular. Esta pregunta ha estado históricamente en el tiempo y no se ha podido contestar. Empezaron a surgir evidencias. Por ejemplo, en el 2019 hay un metanálisis el cual demostró que los anticoagulantes orales directos en la enfermedad valvular, que incluían todas, demostraba menor incidencia de trombolismo cerebral y sistémico, menor hemorragia intracranial y menores complicaciones hemorrágicas, sugiriendo en esa revisión sistemática que la evolución con los anticoagulantes orales directos en esta población era igual que con warfarina. Después hubo algunos estudios de los que se llaman Big Data, con 256 mil pacientes, también con enfermedad valvular, incluyeron a todas, de los cuales la estenosis mitral fue el 54%, y los resultados fueron igual que esta revisión sistemática. Hace un año o dos aparece un registro coreano publicado en la revista oficial del Colegio Americano de Cardiología, en donde estos coreanos demuestran que en estenosis mitral pura y acrítica había seguridad y efectividad y mejor evolución en comparación a warfarina. Bueno, toda esta evidencia sugería que estas moléculas al generar una anticoagulación más estable y con tener menos interacciones, pues tenía que tener un resultado parecido a la fibrilación auricular no valvular. Sin embargo, el estudio Invictus pues nos da otra respuesta. Entonces, esa era una pregunta. La otra pregunta era... ¿La primera? Sí. ¿Por qué se excluyeron estos pacientes? ¿Por qué no se habían incluido? Ah, bueno, sí. Ok. Y por ahí tenemos alguna evidencia también específicamente en pacientes con válvulas mecánicas. ¿De alguna información? No sé si por ahí va el tema. ¿Pero por qué este grupo se había excluido? Yo siento que fue por... que su objetivo era la fibrilación auricular no valvular, que es además muchísimo más frecuente. Yo siento que fue por ahí. Y... Ahorita mencionó algo muy interesante y yo quería preguntarle a Cristian específicamente por qué se vuelve atractivo el usar un tratamiento de este tipo con un anticoagulante directo versus huarfarina. ¿Por qué se vuelve atractivo en esta población? Y eso va dirigido especialmente a dónde está esta población o dónde es más prevalente esta enfermedad. Sí, pues también, como sabemos, los antagonistas de la vitamina K requieren un monitoreo más cercano. Tienes que estar viéndoles a los pacientes constantemente el INR, cosas que no tienes que hacer o que es una ventaja que tienen, por ejemplo, el ribaroxaban. Que tú le haces el tratamiento al paciente y se mantiene estable, como lo mencionó el doctor. Si asociado, por ejemplo, en este estudio que se incluyeron pacientes de países de bajo ingreso, mediano ingreso, pues podría ser una ventaja. Lo veían como una ventaja, ¿no? En países en donde es más prevalente esta enfermedad, es en países en vías de desarrollo y tenía este punto de ventaja en un tratamiento de este tipo. Ahora, vienen cosas interesantes en la parte de métodos, doctor. Y en la parte de métodos, yo quisiera primero preguntarle qué opina del diseño abierto de este estudio. ¿Qué implicaciones tiene hacer un estudio de ese tipo? Bueno, un estudio abierto nos habla de presupuesto, obviamente, porque generar placebo es muy caro y solamente está en manos de la industria hacerlo. Entonces, el generar este estudio abierto, pues habla de que la compañía que desarrolla Riva Roxaban ya no tiene tantos recursos para apoyar el uso de esta molécula, pensando en que ya viene un sustituto que va a ser unidor del factor 11, Sundaxian. Entonces, ahora, entonces nos habla de un estudio que ya no tiene tantos recursos. Segundo, realmente la población como que no es un objetivo importante para el desarrollo de esta molécula, porque como lo mencionó el doctor, o como ha mencionado, esto es más dominante de los países con bajos ingresos o medianos ingresos. Entonces, ahí tenemos ya un tema importante. Y, por supuesto, un estudio aleatorizado, controlado, que es abierto, siempre lo deja uno con sesgos y tendencias, porque lo que tiene contundencia en la metodología y en el sistema estadístico es que tengamos un estudio ciego y para eso necesito placebo. Entonces, tener un estudio abierto siempre deja dudas. Y desde el punto de vista práctico, nos podría decir más o menos qué significa esto de que es un estudio abierto versus un estudio ciego. Sí, bueno, un estudio abierto es en donde tanto el médico como el paciente saben lo que están tomando. Y en un estudio ciego, que puede ser doble ciego, pues tenemos placebo. Entonces, ni el médico, ni el paciente, ni nadie sabe qué es lo que está tomando y se diseñan pastillas con el mismo tamaño, el mismo color, en el mismo envase y de esa forma uno puede tener la certeza de que no va a haber sesgos ni tendencias en el momento de análisis. Aunque en el estudio claramente analizan que el comité ejecutivo no tenía conocimiento de los datos y entonces, bueno, hicieron ese análisis. Segundo punto interesante, doctor. Hubo un cambio en el objetivo o los desenlaces clínicos esperados del estudio. Mientras estaban haciendo la investigación, se dieron cuenta que no estaban ocurriendo tantos desenlaces de accidentes cerebrovasculares isquémicos y decidieron cambiar el conjunto de desenlaces clínicos. ¿Cómo puede esto afectar el estudio o qué relevancia tiene para nosotros entender eso? Bueno, yo es la primera vez que veo un artículo en una revista de esta categoría en donde los autores cambiaron su objetivo principal sobre la marcha. Ellos, evidentemente, tienen una falla muy importante porque, por ejemplo, Ignacio Chávez decía la estenosis mitral es la valvulopatía que produce más arritmias, la que produce más disnea y la que más se emboliza. Así lo decía. Pero eso es cierto para las valvulopatías, pero no es cierto, pero no se puede comparar con la enfermedad no valvular, con la filiación auricular no valvular. Al tener ellos este panorama, yo siento que la principal falla fue la forma de estratificar a los enfermos porque ellos utilizan en gente joven de 40 años es la media más o menos, utilizan el Chas-Bas y el Chas-Bas es un puntaje de riesgo que se ha evaluado desde el 2012, lo ha propuesto las guías de la Sociedad Europea de Cardiología en Fibrilación Auricular para estratificar el riesgo pero en mayores de edad, no en gente joven. Entonces, esta puntaje o este puntaje nunca se ha validado en esa población, entonces realmente ¿cómo podemos establecer el riesgo en estenosis mitral pura en gente joven con el Chas-Bas? El Chas-Bas tiene dos puntos que son muy importantes, que es la edad, más de 75 años de edad, creo que da dos puntos y por supuesto la historia de evento vascular cerebral, son las dos variables que dan dos puntos cada uno, aquí nunca hubo un paciente de más de 75 años de edad, entonces, ¿cuál fue el riesgo? Esto nos tuvo, el impacto que tuvo fue que tuvieron pocos eventos vasculares cerebrales y embolismos, entonces, al tener esta falla, pues no tenían forma de comprobar su hipótesis ni de desarrollar su objetivo principal y esto hizo que los autores decidieran hacer este cambio que cuyo final debió haber sido la suspensión del estudio, eso fue lo que se debe haber hecho, es un estudio que no cumplió y se detiene, pero no, generaron esta estructura tan rara utilizando el objetivo primario del estudio creo que era el Cure Actif perdón, era el Actif el Cure es de síndromes con los agudos el Actif que tampoco queda claro por qué lo decidieron y en base y cuál fue la base ellos dan una explicación extensa en la metodología pero es difícil de convencerlo a uno, a mí por lo menos no me pudo convencer así es, así es Cristian rápidamente tres puntos cómo era esta población diferente a la población que conocemos con FA y de múltiples estudios previos ¿qué características tenía esta población más específicamente y hablando de los resultados? sí, pues principalmente que la edad en promedio fue de 50 años mucho más jóvenes principalmente mujeres y que en chats vas como ya mencionó el doctor bajos menos de dos puntos así es gracias Cristian y en cuanto a los resultados vamos a pasar un poquito ahora avanzando en el estudio doctor primero quisiera hablar un poco del tratamiento y luego pasar al resultado del objetivo primario en resultados acerca del tratamiento llama la atención el porcentaje de pacientes que discontinuó o suspendió el tratamiento durante la investigación en un grupo versus el otro habla acerca de que un gran porcentaje de los pacientes en el grupo de Rivaroxaban dejaron de tomar el medicamento y este lo hicieron principalmente porque algunos de ellos requirieron cirugía dice que un porcentaje era el 30% de ellos requirieron cirugía y tuvieron que dejar de tomar Rivaroxaban que les pusieron una válvula mecánica y entonces ocupaban Warfarin y el otro pues por voluntad entonces 30% por cirugía pero el resto porque el paciente lo dejó de tomar aparentemente sin una explicación muy clara en los anexos entonces estos esto que nos indica doctor que opinión tiene de el porcentaje de pacientes que dejaron de tomar pues vuelvo a lo que nos deja como mensaje importante es que se equivocaron de población no contemplaron que muchos de estos enfermos iban a requerir cirugía entonces no los estratifican bien y después no prevén que una estenosis mitral su evolución natural es recambio valvular en algunos grupos y eso no lo midieron y esto se debe específicamente a que no tenemos datos claros en esta época de cuál es la evolución natural de la estenosis mitral pura porque realmente esa enfermedad pues ya no le interesa a nadie yo creo que si vamos al Instituto Nacional de Cardiología debe haber estenosis mitral pura pero también estoy seguro que ningún residente del Instituto quiere hacer una tesis de estenosis mitral pura y estoy seguro que ningún adscrito va a buscar o va a tener como línea de investigación la estenosis mitral pura hay otras cosas que llaman más la atención más atractivas más de moda que generan mucha producción académica y científica pero la estenosis mitral pura realmente está menos frecuente menos frecuente cada vez bueno en México yo creo que es frecuente en México si es muy frecuente ahí llegan constantemente las secuelas valvulares en la ciudad de México a diferencia del norte del país en donde en 15 años de estar en la servicio de urgencia del hospital de cardiología 34 pues si vimos una estenosis mitral pura crítica fue una hazaña una no llegan acá domina la cardiopatía isquémica en el centro del país y quizás en otras zonas más hacia el sur quizás haya más valvulopatía pero esto no domina acá entonces el punto es que realmente no tenemos líneas de investigación activas en ninguna parte entonces cuál es la evolución natural pues nadie la sabe cómo influyen los factores de riesgo proinflamatorios en los pacientes con cardiopatía reumática pues tampoco lo sabemos cuando se comparan dos tratamientos especialmente anticoagulantes en los que uno espera obtener un resultado de beneficio clínico pues es muy importante saber qué tan buen apego tiene el paciente o qué tan efectivo está haciendo el tratamiento y siempre en este tipo de estudios se habla del tiempo en rango terapéutico del tratamiento con warfarina y también se trata de buscar cuál es el apego de los pacientes al tratamiento con su tableta de heredero y hablando de ese tema cuando se inició este estudio solo un 33% de los pacientes tenía más bien el tiempo en rango terapéutico era el del 33% en el grupo de warfarina 33% del tiempo estaban bien anticoagulados ese es en teoría el número a diferencia del grupo de oroaxoval donde tú le das la pastilla y si se la está tomando pues está anticoagulado al final del estudio vemos que el tiempo en rango terapéutico mejoró en los pacientes tratados con warfarina parece obvio porque estuvieron acudiendo a visitas los estuvieron cuidando más y ese tiempo en rango terapéutico se fue a 64% algo curioso ocurrió porque en el grupo de riveroxaban disminuyó número uno las personas o el número de pacientes que estuvieron tomándolo y de los que lo estaban tomando parece que la adherencia era del 83% estuvieron contando cuántas pastillas el paciente regresaba de las que se le daban y solamente un 83% marcaba que tenían buena adherencia cuando queremos comparar dos tratamientos que nos dicen estos datos y como incluye eso en los resultados pues tienen un impacto muy importante sobre todo el rango terapéutico es decir el 33% es inaceptable en un estudio de investigación 65% tampoco es lo adecuado lo que se espera es tener 70% aunque también es cierto que no en todos los estudios se ha logrado lo cual nos habla de la dificultad de anticoagular con warfarina y por supuesto la pérdida de apego en el grupo ribaroxaban pues tiene un impacto importante porque los resultados evidentemente no son contundentes y esto pues en el invictus es una de las problemáticas que trae encima y que desafortunadamente nos quita esa idea de que iba a ser el estudio que iba a contestar una importante pregunta de investigación y con estos resultados estos cambios en el diseño estas fallas en la metodología en la estratificación de los pacientes en el rango terapéutico en el apego pues lo deja uno con muchas dudas sobre si realmente contestó la pregunta que se plantean los investigadores que viene lo más interesante que es el objetivo de los desenlaces clínicos donde si yo doy un tratamiento anticoagulante para fibrilación auricular mi objetivo es prevenir que el paciente tenga eventos isquémicos obviamente si tiene menos eventos isquémicos pues esperaría menos mortalidad pero en este caso parece que el resultado o el beneficio no fue porque tuvieran una diferencia importante en eventos isquémicos sino porque los pacientes en el grupo de warfarina se murieron menos este no se hubo una diferencia en mortalidad y esa diferencia en mortalidad tuvo una relación con lo que ellos dicen menos muertes súbitas y complicaciones mecánicas esa fue la razón por la que se murieron menos los pacientes que tomaban warfarina ¿qué le parecen esos resultados doctor? no sé si el punto es que no parece ser el mejor objetivo muertes no es el objetivo no parece ser el mejor resultado conducir los eventos adversos por muerte súbita no parece ser en esta población cuando lo que estoy tratando de evitar es embolismo sistémico y embolismo cerebral entonces dirigir mis eventos por muerte súbita lo deja uno muy desconcertado en el trabajo los autores repiten constantemente esta diferencia en base al azar que lo deja uno todavía con más dudas con más dudas que es el azar porque existió una diferencia en la mortalidad de estos pacientes ellos se plantean algunos algunas hipótesis en que si tiene que ver específicamente con el fármaco si la warfarina tiene algún efecto de alguna forma que en estos pacientes dé beneficio en mortalidad pero no sé si usted podría darnos algunas pistas o si simplemente tiene que ver con el diseño y la metodología entonces te encuentras con resultados inesperados la realidad es que considerar que la warfarina genera una protección vascular y reduce la mortalidad pues no le encuentra uno la lógica por ningún lado pensando además en los tiempos en rango terapéutico que manejaban hay algún estudio por ahí previo no sé si fue un metanal es un estudio de base de grandes datos en donde sí se observó una tendencia a mayor mortalidad con ribaroxaban en pacientes con valvulopatía pero no era estenosis mitral específica eran todas las valvulopatías la realidad es que es un resultado inesperado y además de inesperado que no le encuentro una explicación porque la muerte súbita tiene una génesis diferente a la muerte por un embolismo cerebral no es tan súbito aunque si es muy grave pues en 24 o 48 horas puede el paciente fallecer pero no es lo habitual el paciente tiene una evolución un poco más larga a pesar de que esté grave entonces muerte súbita lo deja uno con otra pregunta que no tiene explicación gracias doctor vamos a ir terminando la discusión de este artículo déjeme comentarles nada más o llevarlos nuevamente a que este artículo estaba buscando evaluar la prevención de eventos isquémicos en pacientes con EFEA y la conclusión del artículo ellos nos dicen que entre los pacientes con enfermedad reumática y fibrilación auricular los antagonistas de vitamina K como es la warfarina llevaron a un menor llevaron a un menor índice de el compuesto de eventos cardiovasculares no necesariamente de EFEA sino del compuesto de eventos cardiovasculares y muerte que versus ciruguroxabana y siento como que está un poquito maquillado porque no necesariamente ya cuando uno se pone a verlo detenidamente ves que ese compuesto está principalmente inclinado a haber sido un beneficio en muerte cardiovascular y que esa muerte cardiovascular no se explica de una forma tan clara por el tratamiento entonces específicamente por el tratamiento con warfarina entonces para finalizar doctor no sé si tiene para nosotros un mensaje para llevar de este de este artículo nos deja tranquilos en en que respondió la pregunta o el gap de evidencia que había en este tipo de pacientes o solo nos generó más dudas que opina bueno un estudio elatorizado controlado aunque este fue abierto siempre son estudios que nos contestan todas nuestras interrogantes cuando están bien diseñados aquí los autores fallan en la estatificación de riesgo de los pacientes con estenosis mitral fallan en poder predecir cuál era el número de eventos vasculares cerebrales y sistémicos que iban a tener fallaron y su objetivo era ese su objetivo era evitar eventos embólicos cerebrales y ver si había menor reducción de complicaciones hemorrágicas y su conclusión termina fuera de su pregunta de investigación realmente un revisor debió haberles cuestionado esta conclusión porque es la presencia de menor mortalidad cardiovascular no era el objetivo entonces ellos debieron seguir y debieron contestar que en base a los resultados no era posible dar una opinión final y menos conclusión y yo tengo la impresión que con tantos cambios y tantos datos en el escenario de la metodología y de los resultados siento que esto no se hubiera publicado un editor más estricto lo debe haber rechazado y lo debe haber rechazado porque sus conclusiones se salen de su pregunta investigación porque cambiaron el objetivo importante que era embolismo sistémico metieron un objetivo de otro estudio y al final del día tienen una pérdida importante de apego en los dos grupos y con bajos rangos terapéuticos y no nos pueden contestar porque hubo mayor mortalidad cardiovascular con el grupo Rivarroxaban cuando son moléculas que en muchos escenarios han demostrado tener efectividad y otra otra cosa interesante que se me había pasado a mencionar pero vi que uno de los comentarios acerca del artículo que la diferencia en mortalidad se originó tardíamente o sea al principio las curvas eran muy similares a lo largo de los meses no había gran diferencia entre los grupos fue a partir ya de varios meses creo que eran tres años por ahí que se empezó a separar la curva y esa separación de la curva coincide con un mejor rango en tiempo o tiempo en rango terapéutico solamente lo mencionan así como un y yo diría de forma práctica con este artículo es suficiente para que decidamos si los anticoagulantes orales directos deben de ser descartados en este grupo de población o todavía tendríamos que hacer más investigación para contestar esa pregunta o esa duda si el estudio no puede contestar la pregunta y la realidad es que hoy la evidencia que tenemos sigue siendo inconclusa tenemos metaanálisis revisiones sistemáticas registros que están a favor tenemos un estudio aleatorizado que no está a favor alguien diría y por ahí bueno es que por esto son los estudios aleatorizados pero tiene problemas en la metodología y cuál es el futuro el futuro desde el punto de vista sería generar estudios regionales que cada área trate de generar su estudio que no va a ser aleatorizado puede ser aleatorizado pero va a ser placebo como este o sin placebo sino abierto y tratar de entender en poblaciones mejores ratificadas cuál es la evolución real dudo mucho ya que el patrocinador de esta molécula le invierta más recursos desde que ya vienen nuevas moléculas que son los inhibidores del factor 11 entonces quizás en el futuro estos nuevos anticoagulantes los inhibidores del factor 11 sean los que nos den una evidencia más fuerte actualmente la sensación que se con la que uno se queda después del invictus es que estamos igual que antes tenemos cosas a favor y un estudio que tiene muchas áreas complicadas que no nos permite tomar una decisión final muchas gracias doctor esto fue el invictus trial un artículo que buscaba comparar el tratamiento anticoagulante en pacientes con enfermedad reumática y fibrilación auricular pues hasta aquí vamos a llegar al día de hoy les agradezco Cristian por su participación en el video podcast y doctor Carlos Jérges muchísimas gracias por sus comentarios que fueron pues muy muy interesantes y acertados pues no sé si te quieres despedir Cristian si muchas gracias doctor por la invitación siempre un placer aquí estar en Cardiálogos doctor Carlos Jérges no pues muchas gracias a todos y recordarles que en investigación es vital el rigor científico así es gracias a todos y los esperamos